Tienes que preguntar en que momento hay que decidir a la puta mierda Cuando hay que dejar de mirar ahí arriba Y empezar a mirar abajo Yo soy las siete y medio de la mañana al día Mi ruina da libertad, si estás preso en ti mismo Ocultando tu ansiedad, actuando con el cinismo No fui un escape sin una conclusión sin un ilismo Un mecanismo defensivo, polimoral, cabista Todos jóvenes de su nombre son instinto, juega limpio Los dioses pelan, cables de cobre en esto limpo Te sueldo algoritmo, mis ojos de vidrio Escribo solo, pero pinto tiros para el rinco Tranqui-tensiones abónicas de polvo blanco Desidiazca más leónica, rutina o banco Al tanto y al tonto, al que y al cuanto Chocamos copas de yates como Jimmy en santo Chivos amplios de psiquiátricos internos Araño las paredes acariciando cuadernos Lleno los son de rum, llorando lágrimas de ti tan inferno Sentelo negro, cárceles de silencio Actualiza tu infamia, adolescencia programada en sonrisas felices Tromas con privilegios, emocional bigamia Miradas censuradas, sin entender lo que dices Sé lo que ves, la realidad en tonas de grises Por eso odio lo absurdo y valoro matices Ponte mi mierda si nadie escucha y nos riges Los palos vienen como vienen, nadie los elija Tus cicatrices son mis cicatrices Solo intento que desdramatices Ambos, os quiero ver a todos felices Tus cicatrices son mis cicatrices Llego tarde una vez más para grabar Par de calos y unos cachos guapos pa' variar La típica es salir y emborracharme Notar que aunque la vida es puta Todavía puede conquistarme Grabo pistas, hago fotos El resto nunca provocó ni un interés que fuese tan devoto Loco, solo enfoco Me escapo cuando escribo un poco El resto de los temas los toco muy poco Tronco, me boto los pies a las 3 Y me bebo 6 más Me relajo deshaciendo hash Pero no en el tajo Chico, ¿tú de qué palo vas? Yo no paro ni dormido Mi cerebro a 10.000 vueltas El taz queda más flaco Él nos vemos poco El rollo ese clásico De echar la culpa al otro Otro fucking mundo El que ven bajo su visera Esos raperos de moda que están sonando allá afuera Pierdo los canutos, el tabaco y los colegas Los megas en un parque mientras bajamos cervezas La noción del tiempo cuando menos me lo espero Llegando tarda el encuentro si estoy machacando el juego Con Dago en tu geto Rap real respeto Si vas a hacer el pipa estate quieto Eh, Toyaco Aquí el nivel no se reduce El estilo más oscuro es el que más se luce Abre la jaula que ha caído en dudas No me pongas a quedar en mi paz Eso no me ayuda Cuando se quita La magia está en más duras Dejamos de desigualdad que cojuras Y tú eso todo lo vale de mudas Tú eso pasó lo que eso me jodas Mira mis dudas Pura y me burro Con tu lindura Yo soy que me aburro Me puse a ti te dar a morir que la tierra Me agotio la reflexión de la chavir Especial algo obvio Ese tonte mal Hijo mal Que toma el novio Me deja sin motivos Para ser sobrio Caminando con el prestigio de ciudad del podio Viéndole todas las apuestas al don Juan Tenorio Decimos onion colio Portándole insomnio Si corre al subiendo maquetas en locutorios ¡Glorios!